A lo que me quería dedicar era a desarrollar negocios, crear empresas, innovación, esa era mi pasión. Yo empecé la empresa hace 12 años y bueno, los primeros años, como en todo emprendimiento, son un poco complicados o bastante complicados porque bueno, tienes que definir muy bien pues qué es lo que quieres hacer, en dónde ves la oportunidad de negocio, tienes muchos problemas en el tema de arrancar. En el 2012 nace la primera plataforma que desarrollamos, Academic Manager. Academic Manager es una solución de gestión para instituciones educativas, generar algo que le sirva a alguien más. Gran parte de nuestra misión es la trascendencia, queremos ser un referente de la industria en cuanto a tecnología para la educación. Hoy en día ya tenemos alianzas o partnerships muy importantes, entre ellos con Google y yo les diría a los emprendedores que traten de ser muy pacientes, no es fácil, no es fácil un emprendimiento, sobre todo porque muchas de las veces se piensa que es por tema de dinero, ¿no? Empiezo con un proyecto, con una idea y si no tengo el capital suficiente, esa idea se muere. Yo les podría decir que tiene uno que ser muy firme, enfocar muy bien esa idea, madurarla, acercarse a gente experta del medio que les pueda dar más la orientación, les pueda ayudar a definir bien qué pueden mejorar de ese producto que piensan lanzar o de ese servicio y no desistir. Pero el emprendedor siempre va a ser, independientemente de esa consejería, el único responsable de avanzar y de seguir con el emprendimiento porque a mí me emociona mucho trascender en la vida de los demás.